Oye, somos la bandilla de Rosario Blue Y hoy te vamos a contar lo que viene de Hollywood ¡Dilo! Empieza el video de los estrenos Para que falle el cine el primero de enero Y haga enojar a los empleados Y que te miren como si fuese un desubicado La verdad que sí, son medio desubicados Teniendo tantos días, elige el primero del año Andate a tomar algo con los pibes ¿De qué hablaba? Así lo entro en el cine Bien buena, bien, bien buena La cola de tu peli está bien, bien buena Bien buena, bien, bien buena Me gusta esa cola, proyectala, proyectala La primera es Shipper Creeper 3 Una peli de terror para que te asustes De un tipo que huele y mata a gente Y actúa esta vieja haciéndote vieja demente El trainer de la peli hace que no mienta Este bicho raro va tirando herramientas A quien se le ocurre una idea como esta Parte del guion, ese maquillo que apesta Bien buena, bien, bien buena La cola de tu peli está bien, bien buena Bien buena, bien, bien buena Me gusta esa cola, proyectala, proyectala La segunda peli es el gran showman Actúa Sacepron y Hugh Jackman Esta peli está basada en un hecho real Y todos cantan porque es un musical Oye, yo soy el clink de los estrenos, bro Y tú sabes que tengo todos los dos por uno Para ir sin y los ponchoclos A me caso que esto está bien bueno ¡Dilo! Vuelve y se queda sin laburo Ya en un circo Para poder darle de comer a sus hijos Me da trabajo enanos y a una mujer barbuda Me parece que la trama es media boluda Así termina el video de los estrenos Que solo lo ves por RosarioBlue.com El portal con más flow de la ciudad Chic, 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 visítalo